¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a ir con nuestro gameplay de Minecraft en el Xbox 360, en el Xbox One. Entonces, recuerden que nos quedamos aquí construyendo la escalerita. Pues, resulta que cabe hacia la derecha un poquito. Y aquí puedo escuchar... ¡Uh! Aquí estás. Ok. Perfecto. Aquí está justo el spawn de estos tipos. Entonces... ¿Vamos a intentar de alguna manera poder rodearlos? Vaya. Quiero... No se puede. ¿Está ahí por ahí? ¡Hola! Pues así ya lo vio a México, ¿no? Pues como debe de. ¡Oh! ¡Shit! Ok. Ok, estamos en un spawner. Entonces... Tenemos que taparlo. ¿Por qué sigue sonando? Vamos a... Vamos a liberar todo esto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué eres tú? ¡No manches! Ok. ¡Wow! ¡Tenía esta armadura y todo! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ah! Eso estuvo interesante. Nunca... ¡Wow! Sí, no, no, no. No me había tocado. Me encanta como giran ahí. Este... Ok. Vamos a comer un poco. Y yo creo que vamos a construir una escalerita aquí. Así justo. Y además vamos a buscar en el cofre. ¡Oh! Aquí hay más compas. Ok. Muchos más compas. Déjenme curo. Y ahorita vamos a ir a... ¡Montura! ¡Montura! Ok. Tenemos montura, amigos. Ya se va a lograr. Ya se va a lograr. Ok. No me digas que son dos. ¡Wow! ¡Son un buen! ¡Oh! ¡Ok! ¿No me hechazaron un buen? ¡Wow! Ok, ok. ¿No hay otro spawner o sí? Otro... No. No, ya no, ya no, ya no. Quiero decir aquí atrás, pero según yo tampoco. Sí, no. Ya, ya, ya. Ya está listo. Ok. Perfecto. ¡Ok! ¡Sí! Sí, 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 sí. Tenemos... ¡Ah! Ya tenemos la montura, amigos. Justo... Era justo lo que necesitábamos. Entonces, pues... Bueno. Así. 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 Y en teoría ya deberíamos poder subir, ¿no? Bueno, así quitamos este. Ok. Mala idea. Ay, ahora a ver cuánta grava es. Oye la grava, amigos. De verdad es... No sé por qué lo metieron en ManCraft. Es horrible. No tiene sentido. No, no, no. De verdad. Así es. Aquí para que se ilumine. Y aquí para no caernos. Ok. Entonces... ¡Perfecto! Ya tenemos la montura. Ok, ok. Entonces, justo necesitábamos la montura. ¿Recuerdan? Porque mi caballito no tiene montura. Entonces no lo podemos utilizar así, chido, chido. Pero ahora que ya tiene montura, vamos a poder salvarlo de su pequeño corral en el que está. Y también descubrí aquí otra cueva, amigos. Entonces, para allá hay más que explorar. Entonces, permítanme. Déjenme. Voy a la casa rápido. Ahorita regreso y los veo en un momentito, ¿vale? Ok, perfecto. Pues ya estamos llegando. Ya, 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 ya. Por fin con Payasito. Ok. Payasito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ok. Sí, sí, sí. No. ¡Sí! ¿Cómo corremos? De verdad, eso es lo más rápido que podemos ir. No creo, ¿sí? Wow, qué decepción. De verdad. No, no creo, ¿sí? Uy, ¿cómo voy a subir al Payasito? Es cierto. Oh. Pues es que en teoría debería subir, ¿no? Cuando es con uno. Ajá, sí. O sea, sí debería subir. Ok. ¿Y cómo corro? ¿De verdad no puedo correr más? Ah, qué decepción, Payasito. Bueno, no importa, no importa. Tenemos un caballo y eso es lo importante. Jamás voy a tener un caballo en manca. Entonces, en teoría aquí debemos poder subir, ¿no? Perfecto, bien. ¿Tienes pastito? Sí. No más, qué chido. ¿Cómo es la onda? Ahí. Ok, Payasito. Payasito, por favor, entra. Rompete, rompete, rompete. Rompe, rompe, rompe. Break it down. Vamos a ver si... Sé que quizá no es lo mejor de intentar romper una con... Ok. Sí. Necesito que te quedas ahí, caballito. Ok. Payasito, sí. Ok, perfecto. Pues vamos de regreso a la mina. A la mina que habíamos encontrado. Este, de igual manera, según yo, por aquí tenemos hierro. No, todo lo dejamos allá. Ok, todo lo dejamos allá, no importa. Vamos a darle a comer, caballo. Este... Ok, sí. Ok, vamos a darle a comer. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿quieres? ¡No! Perdón. Ok. Perdón, 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 perdón. Ok. Bueno, ya vamos a directo a la mina. Ahorita que esté allá los vuelvo a ver porque... Sí quiero explorar ese cachito de mina que... Uy, casi me caigo. Mira, ahí sigue Pedro. Hola, Pedro. Perdón, Pedro. Ya en un momento se sacaré. Solo necesito otro de esos. Ah, no, creo que... Creo que las llamas se usan diferente, ¿no? No usan tal cual su... Como la sillita de montar, sino tienen otra especial que es como de tela, según yo. Según yo, la verdad, no se les digo. O sea, yo juego desde... Desde que no hay nada de estos jóvenes. Ok, en teoría, por aquí está... Hmm. Por aquí debería estar, ¿no? La cueva. Ah, sí, al lado de los cactus. Acuérdense, los cactus son puntos de referencia. Todos estos que hay aquí... Está al ladrillo como en una esquina. Ahí está. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya alcancé a ver. Entonces, pues, tenemos los picos de hierro. Tenemos la pala. Por si hay grava otra vez. Porque la grava me enoja bastante, demasiado. Y, pues, simplemente eso. O sea, vamos a explorar un poquito más de la cueva. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver si podemos encontrar algo más para nuestra casita. Nuestros caballos, etcétera, etcétera. Entonces, mira aquí. Y aquí, de que ahora vamos a la izquierda, donde hay dos antorchas. Y luego aquí para abajo. Vamos a recoger. Vamos a ver si podemos hacernos una bonita armadura. ¡Au! ¿Un casquito? Pues sí, aunque sea, ¿no? Un casco. Porque sí. Sí, no, no vaya a ser que acá ya no se empiecen a pegar chido, chido. Y no, ¿para qué quieren? ¿Para qué quieren? Oigan, no. De verdad no nos conviene. Vamos a grabar un poquito más. Vamos a grabar otros que les guste. Cinco minutos. ¡Ay, me pasé! Sí, me pasé, me pasé. Ok, de acá arriba. Necesito poner otras antorchas para indicar. Necesito hacer cartelitos de estos. Ya saben, ¿no? De donde puedes escribir y poner ese con que... ¡Ah, de acá es el poncho! Entonces, vamos a dejar esto un poquito más cerca. Las antorchas del pico y a la espada. Ok, uuuh, se ve diabólico. Si ya hay lava. Recuerden, la lava es buena. La cosa es que luego me empiezo a perder. Entonces, no me gusta mucho andar así como... Por aquí te menciona agua. No, ¿verdad? Ahí está, ahí está el agua. Ya lo vi, ya lo vi. Ok, esto es bueno, amigos. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bastante bueno. Bueno, está agradando como está viéndose esto. Parece ser que aquí podríamos tener algo importante. Wow. Este cubo está demasiado grande. Aquí podríamos poder encontrar alguno. En diamantes por aquí. Wow. Ok. No tengo idea de dónde estoy, amigos. No tengo idea de dónde estoy, amigos. Ok. Ok. Son bien agua. Ok. Demasiado. Oh. Vamos a ver si hay que ir a un spawn. Y ya no tengo. Y ya no tengo antorchias. Yo siempre vengo preparado, amigos. Ok. 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 Creo que ya se junta lava con agua. Por fin. Wow. Sí. Justo ahí abajo. Ok. Justo ahí abajo. Justo ahí abajo. Probablemente encontremos diamante, amigos. Ok. Voy a aplicar un poco más de esto. Si no, pues de todas maneras podemos salir a... Podemos salir a... A nuestra mesa de crafteo. No está. Sí está agarrando. No, no, no. Espera, espera, espera. Ah, sí, ya, sí. 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 Ok. Vamos a indicar que aquí caímos. Wow. Por aquí... Aquí vamos a encontrar diamante. Estoy seguro. Seguro. Ahí está. Por fin. Bien. Ok. Bien. Por fin, diamante. ¡No! No. Ok. Y aquí tenemos como generador de obsidiana, entonces. Sí. Perfecto. Ok, sí. Por fin. Mira, hasta el logro tenemos diamantes. Ok. Wow. Esta cuesta inmensa. Ok, amigos. Ok, ok, ok. Voy a... No sé. No sé qué voy a hacer. Es que necesito... Necesito como planear bien dónde... No manches. Wow. 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 Ok. ¿Vi diamantes? Sí, vi diamantes. Sí, vi diamantes. Sí, vi diamantes. Ahí están. No hay que correr tanto... Porque... Ok. Sí. Decidimos... No hay que correr tanto. No hay que correr tanto. Ok 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 Bien, bien, bien Ok Otros dos diamantes Esto es bueno, esto es bueno Ok, 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 perfecto Ahorita, ah, sí Bueno, amigos, voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí Pero ya con esto vamos a poder Vamos a poder sacar oxidiana Vamos a ir al nether Todo, o sea, ya De verdad, esto era lo que necesitábamos Justo esto necesitábamos Entonces, perfecto Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí Este, ya saben, como siempre Por favor, si el video les gustó Dejen que eso me gusta Si pudieran compartir este video Estaría muy, muy, muy chido Y pues nada Espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ¡Gracias!